Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020, último día de este mes, el mes de las madres. Y llueve pues acá en Siloé, en este informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. La lluvia de la mañana no presentó desbordes de quebrada ni deslizamientos, esperemos que esta lluvia de esta tarde no vaya a perjudicar tampoco que no haya deslizamientos, desbordes de quebrada. Este sí lo deciré para los de entero, el cable como ustedes lo pueden observar, está funcionando normalmente, energía normal, acudito normal, acudito normal, acudito normal. Y llueve pues acá en Siloé, en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica, en este informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado. Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020, en el día número 67 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia. Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020, en el día número 67 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia. Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020, en el día número 67 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia. Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020. Este es el informe ambiental de nuestro rector Hector Fabio Espino Hurtado para hoy, domingo 31 de mayo de 2020. Los recicladores también, miren la forma como se tapan para no mojarse. Este domingo con mucha lluvia, acá en la ciudad de Cali, pues sí lo decirte bien para un momento. Me acaba de caer el tapabocas al hombre, ahí lo pisa, ya lo desechó, si lo decidiste en este informe de riesgo de nuestro sector ambiental de Torfavio Espino Estado, para hoy domingo 31 de mayo 2020, en el día número 67 de la cuarentena, recuerde que ayer en el día número 66 fue el récord de más de 1500 personas que se contagiaron y de 37 que fue el reciclador, con su plástico para no mojarse, Siloé de Siloé de Siloé, desde la glorieta Siloé de Siloé de Siloé, rompois Siloé de Siloé de Siloé, acá en la comuna 20 de Siloé, está en la galería de Siloé, en el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Estado, para hoy domingo 31 de mayo 2020. Gracias. 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 Gracias.